en la nueva evaluación de la cuenta del milenio con sede en washington eeuu para el año fiscal 2019 el país aprobó 11 de 20 indicadores sacó notas sobresalientes en control presupuestario economía de género y acceso a crédito pero por noveno año no aplica a esta cuenta los empresarios hondureños piden no llorar más a la dalia y ponerse a trabajar y combatir la corrupción salimos aplazados y no hay nada que hacer eso lo único que nos indica es que tenemos que mejorar en todo no sólo en la percepción de corrupción sino en el uso eficiente de los recursos nosotros como país pobre no podemos darnos el lujo de estar perdiendo estos estos fondos que son completamente regalados déjenme contarles yo fui parte de la junta directiva de la cuenta del milenio en el año 2009 2010 y vi la manera en cómo se usaban los fundos 97 por ciento de los fondos de la cuenta del milenio van directamente al proyecto y sólo un 3 o 4 por ciento se usa en administración yo creo que nosotros tenemos que aprender a usar mejor los recursos y a empezar a mejorar las notas decididamente honduras no puede seguir perdiendo recursos valiosos para sacar a tantos hondureños que están en la pobreza ante el consejo nacional anticorrupción llegó un grupo de médicos encabezados por la directora del hospital escuela universitario cristina rodríguez a presentar una denuncia de irregularidades en ese centro asistencial relacionadas con compra de medicamentos e insumos médicos esta ocasión pues entregando toda la documentación un soporte de un documento que enviamos el día de ayer y fue entregado al señor rector de la universidad en donde se enuncian una serie de situaciones irregulares y que han provocado prácticamente la crisis en que el hospital escuela universitario estado sumergido en unos en unos meses de este año precisamente en los últimos diez meses del año esta situación ha venido siendo informada debidamente a todas las instancias administrativas correspondientes en tiempo y forma de parte de la dirección general pero al no tener respuesta definitiva y al ver que este tipo de situaciones impacta directamente en la atención directa a nuestros pacientes pues hemos tomado la decisión de informar a otros entes reguladores del estado y de solicitar el apoyo al consejo nacional anticorrupción aplazado por la comisión para la transformación del sistema de salud el secretario octavio sánchez al parecer niega información y bloquea el trabajo de la interventora ayayay que esconderá el ministro es importante subrayar que la comisión especial para la transformación del sistema de salud ha perdido la confianza en el titular de la secretaría de salud especialmente porque no reconoce las facultades de la comisión especial en el pcm 0 26 2018 todo lo contrario bloquea la gestión de la comisión ya que ha girado instrucciones a sus subalternos de no entregar información que son de no entregar información que soliciten miembros de la comisión especial ante ese informe fácilmente se quiso lavar las manos al estilo vaquero invitó a los miembros de la interventora a enfilar revolver y salir bueno lo único que yo he pedido es que todo lo hagamos respetando la institucionalidad la institucionalidad significa que vamos a tener reuniones con todo un protocolo que significa convocatoria adecuada significa agenda a discutir con la presidencia otorgando la palabra y retirando la la convocatoria las votaciones y todo eso registrado en acta lo que construye la institucionalidad es el procedimiento formal de la ley si no es así esas son tertulias y eso no tiene ninguna base legal la comisión de transformación del sistema de educación pública de honduras dieron a conocer que entregarán en los próximos días el informe de mejoras al sistema educativo del país al secretario de educación marcial solís uno de los mandatos de la referida comisión es denunciar los actos de corrupción y la toma de medidas correspondientes a aquellos grupos o personas que estarían actuando al margen de la ley más para la inmaculada depuradora adornada por los miquis morados la oficina administradora de bienes incautados entregará millonaria cifra al instituto hondureño de seguridad social de cuidado que huele a putrefacto y no por los muertos del seguro más bien por los vivos que están frente a la decadente institución en este momento estamos en el proceso de hacer la transacción con la gente del banco para poder tener lo que es el cheque mientras no tengamos el cheque no podemos dar una fecha porque peligroso de cuánto va a ser ese cheque abogado de cuánto va a ser ese cheque porque si dice 20 25 aproximado hay que ser serios de cuánto va a ser el cheque porque usted ya sabe cuánto vendió 25 millones de lempiras exacto bueno y no va a ser entre 20 25 25 24 mil 967 de mil 207.96 el presidente juan orlando hernández y los miembros del gabinete de gobierno dieron a conocer una importante reunión con representante de la universidad de harvard precisamente para brindar un taller de metodología que el gobierno de honduras utilizará con el fin de potenciar la coordinación las capacidades y las habilidades en siete áreas importantes de la administración pública breves informativas nacionales